La coalición de transportistas de Yucatán hizo un llamado a las autoridades de los tres niveles de gobierno a reformar las leyes de transporte en el estado, ya que mencionaron son injustas y afectan a la economía de sus líneas camioneras, al igual de que las multas y retiro de unidades no se llevan a cabo conforme a la ley. Fue lo que dijo Wilmer Aviles Sierra, vicepresidente de la zona séptima sureste de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos. En conferencia de prensa, los líderes transportistas pidieron piso parejo para todos los que trabajan en el servicio de transporte, sin preferencia alguna de plataformas, combis o camiones. En cuestión de la seguridad de acá, pues señores, ustedes lo saben, afortunadamente, o no sé, pero creo que tenemos bastantita seguridad en nuestro estado. Sí hay ciertos robos de habitación, robos de, bueno, pero a comparación de lo que pasa es el transportista a nivel, sobre todo centro de la República y todo, porque pues ahí tenemos tanto Andrés y todos nosotros tenemos los líderes nacionales que ellos van también empujando. El diputado local por el Partido Revolucionario Democrático Alejandro Covasmena, quien estuvo presente en la rueda de prensa, dijo que recibirá las iniciativas para reformar las leyes de transporte en el estado. Yo creo que el gremio y la labor del transporte público ha sido golpeado, no sólo con el incremento en los precios de los energéticos, de las refacciones, del incremento de los costos de operación y además de eso, pues está el tema de las multas, de los recargos, de lo que está planteado. Pero obviamente que ya requiere de una revisión, de armonizarla a lo federal y también de hacer de esta una ley más justa. Al igual, los transportistas pidieron no castigar a los camiones por actos incorrectos de los pasajeros o conductores, así como revisar cuestiones de transporte como subsidios y tarifas debido a que los costos de los combustibles cada vez son más altos, y de no tener una respuesta por parte de las autoridades, tendrán que optar por la vía legal hasta la última instancia nacional. Con imágenes de Antonio Ordóñez, Luis Guzmán, Notivision.